En un cabildo abierto a desarrollarse el próximo 19 de junio en las instalaciones del Estadio Municipal de la Ceiba se conocerá la postura de la Fuerza Viva y Corporación sobre la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Sede que se quiere instalar en el sector este de la ciudad, tal como ha ocurrido en el sector de la Isla de la Bahía. Más allá de eso es informarles, que eso creo que es lo primero que debió haberse hecho antes de generar el decreto en el Congreso, socializar qué es una sede. Muchas personas aquí en la ciudad de la Ceiba ni siquiera saben qué es lo que es una sede, qué representa o qué beneficio, si acaso hay beneficio, y qué repercusiones negativas vamos a tener. Entonces es importante que la población primero tenga la información, agarre conciencia y que nos acompañe. Ya independientemente si el día del cabildo deciden que sí queremos que haya sede, pues ahí nos vamos a dar cuenta. En tal sentido, a través del Frente contra la Sede se comenzó a coordinar con los diferentes líderes comunitarios, ONG, microempresarios políticos y otras organizaciones, la participación que se tendrá en el cabildo abierto, en donde se escucharán los beneficios y contra que traerá las sedes al municipio. El cabildo abierto, nosotros lo que esperamos es que declaremos al municipio de la Ceiba y a sus autoridades sobre todo, que tengan una postura clara en contra de la sede, pues esto viene a desmejorar lo que es la soberanía territorial de este municipio y la soberanía jurídica, verdad, en general del país y recordemos de que estas leyes que le han aprobado a las sedes, la ley orgánica le faculta pasar por sobre la ley de municipalidades, algo totalmente lesivo, nocivo para lo que son las autoridades municipales, pero no sabemos por qué ellos no han despertado. Para ello, el pasado lunes, por la avenida San Isidro de la ciudad de La Ceiba, más de 200 personas de diversas organizaciones protestaron en contra de la sede, ya que el gobierno central a la fecha ha sido incapaz de brindar mayores detalles al pueblo hondureño sobre las zonas de empleo y desarrollo económico. Lo peor que podemos hacer es no luchar, o sea, tenemos que luchar, yo estoy consciente de que tenemos que buscar todas las vidas posibles, no solamente quedarnos con un cabildo abierto, vamos a solicitar firmas y si tenemos que hacer una acción ciudadana al Congreso, que se puede hacer con 3.000 firmas, se pueden lograr meter como ciudadanos una petición al Congreso, si tenemos que solicitar un plebiscito lo vamos a hacer, o sea, hay que buscar todas las vías posibles. Para Telenoticia, les informó, seguí en cámaras Humberto López.